Pido que cuando me muera, cuando me lloren por favor Quiero cantar una noche y me canten esta canción Amigos y familiares, cántenmela con amor Y me sigan con canciones hasta llegar al panqueo Veinte mujeres hermosas en la que van a llorar Todas vestidas de negro, mi gato van a rodear Todas vestidas de negro, mi gato van a rodear Canten cabido, barrera, también el toro bravo Mi vallecito querido, que es un bonito lugar Donde hay mujeres bonitas, se me alegre en tu lugar Yo soy de la vida, no soy de moro Antes que a mí me se toque, me cantarán mi canción Otra si no me equivoco, le están llorando al nivel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!